El presidente Juan Manuel Santos se comunicó desde Estados Unidos con el mandatario Enrique Peña Nieto para ofrecer la ayuda que requiera ante la emergencia que vive México por los dos terremotos y los huracanes que han azotado al país. La Casa de Nariño informó que ya están en marcha desde Colombia expertos en labores de rescate. El mandatario colombiano se encuentra en Cambridge, Massachusetts, donde recibió en la Universidad de Harvard el premio Gran Negociador. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.